¿Cómo encender un dragón apagado? ¿No arroja fuego? ¿Ni una triste llama? ¿Una chispita? ¿Tu dragón preferido parece una lagartija? ¡Sonríe! Encender un dragón apagado es mi especialidad. Seguramente las llamas están atascadas. Agárralo por los pies y levántalo con fuerza. ¿Nada? Túmbalo boca arriba y salta sobre su barriga. ¿Todavía nada? Vaya, pues parece un problema de chispa. Para cargar las pilas de tu animal preferido, busca un plumero y hazle cosquillas. ¿No se enciende? No es grave. Fabrica unas llamas falsas con papel celofán rojo y amarillo y pégaselas en la nariz. Eso mejor que nada, ¿no? ¿Tu dragón se come las llamas de papel celofán y se acuesta en el suelo? Es grave. ¡Gravísimo! Seguro que hay algo que solo tú puedes hacer para que estalle la magia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!